Fue un volumen que va a ti, rotando la arena Deja las huellas de un ángel caído al pasar Huellas que siempre me llevan a ti, quito pena Como la dosis de vida fuga que me diste a probar Mírame con la estrella por a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Yo confío cada vez que me alejo de ti Cada vez que me quiero morir Desde el día en que tú me hiciste tu carita Es una rosa cena abrirme Mírame con la estrella por a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Que sentí cada vez que me miras así C'e ne coste los labios a ti Y la luna me pinta los ojos Mírame con la estrella por a mis pies Cada vez que me vas a perdirme Cada vez que me quiero morir Cada vez que me feste a plantir Cada vez que me vas a perdirme Mírame con la estrella por a mis pies